Hoy la saluda Hagrid Bienvenidos mis hermosas al vlog más número 2 Estoy muy feliz porque hoy ponemos el arbolito Hoy vamos a poner el arbolito en familia Así es que nos van a acompañar en el día Bueno, tarde, porque ya está mi esposo aquí Entonces vamos a ponerlo entre los 4 La Willy también tiene que apoyar ¿Verdad mamita? ¿Verdad que sí vas a apoyar? ¿Verdad que sí vas a poner el arbolito junto con nosotros? ¡Ay, mi beso es hermosa! Ahorita nada más estamos esperando a que Elía se despierte Porque fui por mi esposo y de regreso se quedó dormido Yo creo que se cansó mucho en la escuela Porque también vamos a ir a una vuelta Vamos a regresar Y tal vez pasamos también por una ferretería o algo así Porque quiero ver si se le va a poder arreglar ahí a mi arbolito Lo que está abajo mal puesto de la base, miren Eso que les dije el día de ayer que necesitamos arreglar Entonces va a ver mi esposo cómo lo arregla Y vamos a pasar a la ferretería No lo he limpiado, ahorita voy a limpiar todo Acuérdense que ayer saqué esto que estaba aquí Todos los adornitos se los mostré La maleta es la que estaba allá abajo en el closet Que la voy a meter ahí Y me la voy a llevar con mi mamá para guardarla Porque pues yo no tengo espacio Y mi mamá me guarda estas cosas en su casa Chicas, como cliché pues voy a hacer chocolatito caliente Porque quiero que se haga una tradición El año pasado estuvimos Elías y yo poniendo el arbolito Por aquí les voy a poner ese video Si lo quieren ir a ver Y preparé chocolatito caliente con bombones Así es que ahorita en la vuelta que hagamos Voy a ver si puedo ir a comprar los bomboncitos Para echarle encima porque sabe delicioso Acá ya está limpio el piso Pero como les digo, tengo que limpiar aquello Para poder poner el arbolito Yo creo que el arbolito se nos va a hacer noche poniéndolo Chicas, porque ahorita ya es tarde Tarde me refiero a 4 de la tarde más o menos Entonces vamos a estar poniendo esto de noche Y está bien para que prendan las lucecitas Y que se vea todo súper bonito y así Acá está la Winnie ¡Winnie! ¡Winnie, mucha! Y ya mamá Chicas, se acaba de levantar Elías Ya es más tarde, es tardecita Y lo que estoy pensando es que si no acabo de hacerlo del arbolito Hoy, en la tarde-noche Pues mañana lo voy a terminar en la mañana Porque mañana es sábado Y pues así va a tener que ser Yo creo, eso pienso Porque Elías apenas está comiendo Y ahorita les digo, voy a ir a una vuelta Voy a regresar y a ver cómo nos va A ver, me vine a acostar un ratito aquí Con la Winnie, vean Ahorita se subió otra vez la Winnie ¿Dónde estás? Ahí está Y quiero acomodar el cajón que tengo yo aquí arribita Porque tengo un desorden y mi esposo ocupa algo que no encontramos Así es que lo voy a buscar Ya le encontramos el collar a la Winnie, el otro Y mi esposo se lo quiere poner Mira, le gusta traer su collarcito Es súper vanidosa Miren, este es el otro Ya está usado también Pero no está tan usado como el que ya traía Ajá, desgastado Miren, si quiere que se lo ponga Winnie, espérate Mi esposo le está quitando la cadenita Trae dos Una que le compré así decorativa en prichos Y la otra con la información de la Winnie Por si se nos llega a perder Dios guarde Pero bueno Mi esposo se la va a poner Vean cómo quedó esta Te pedo esto primero que la Winnie ¿Cómo? Te pedo esto primero que la Winnie Ay, qué gacho Vean cómo quedó esta de feita No, esta ya va yo creo que a la basura Ahí va la otra Se ven unas líneas así aquí, chicas Por la lámpara yo creo, ¿verdad amor? ¿De qué? Se ven unas líneas de repente aquí Ah, sí, por la línea Por la energía No, no Las malas vibras de la Winnie Ah, las vibras Espérate Winnie Chicas, así quedó el cajoncito Miren, ay, es que hago sombra Pero se los quiero mostrar Cómo, qué es lo que tengo en mi cajoncito Así de noche Este es como algo mío Así de cositas mías Tengo ahí unos libros Unas libretitas Unas pinturas Que ya quisiera ponerme a pintar Así un libro bien padre Yo bien poser Este masajeador Tengo estas velas Esta vela aromática Esta es de mi signo Y esta es una vela de masajes Relajante De Miquela Kendalls Esta la compré según esto Para darle masaje a mi esposo Y pueden creer que ni siquiera La hemos usado A ver si A ver si hoy A ver si en este Vlogmas 2 Se nos hace Esta vela Y bueno Tengo una piedra Que me dio Elías Tendí la luz A ver si se ve un poquito mejor Tengo una piedra de corazón Que me regaló Elías Que la encontró Estos dulces De los cuales No les doy a nadie Porque son Mías Me los trajo mi esposo De allá de Canadá Esta Que es para mis lentes Que por ahí andan mis lentes Aquí tengo Más pinceles Es que tengo unos pinceles En el baño En las cosas del hogar Y otros los puse aquí Tengo mis inciensos Unos borradores Unas tarjetas Y todo Pues así Es lo que tengo aquí Y pues así Puse acá Como vieron en el video anterior Mi esposo Está serruchando Una tubería De lavadero Por eso se escucha así Chicas No se me vayan a asustar Es que se cuenta Que el lavadero Le falta Ya ven que les dije Que se nos acabó El cemento Y todo eso Y tenemos que rezanar Pues le falta la rezanada Y le faltan las tuberías Que vaya directo A la tubería De la calle Porque estos días Que estuve lavando Los platos Ahí hice así Un charcote de agua Porque pues obviamente Le faltan las tuberías Y ahora pues Que mi esposo Ya está aquí en la tarde Va a empezar a hacer cositas Más cositas Así en la casa Y miren La princesa Yo lo que voy a poner Este ahora aquí Con sus conexiones Con otro acá abajo Para que llegue al tubo Va a llegar acá abajo Y aquí va a tener un codo Ajá Que va apuntando para allá Y esto le voy a poner Otro para allá Ajá Con un codo hacia abajo ¿Me entiendes? Sí Ya siempre no vamos a salir Así es que me voy a poner A limpiar esto Y voy a sacar esto Para ordenar por rama Porque tienen como un colorcito Cada una Con la chica Con la chica Con la chica mi amor Y voy a ponerme a hacer eso Y yo creo que hasta mañana Vamos a poner el arbolito Chicas Pero quiero estar segura De que tengamos Todas las ramitas ¿Qué? Este es un tema De las ramitas Hay que comprar bloques De colores Wow Un quesito de pato La Winnie en primera fila Para ver la película Vamos a ver una película Una serie ahorita Chicas Porque Pues No sé Le seguimos al arbolito Hasta mañana Dijimos mejor temprano Así es que ahorita Nos vamos a poner bien conchas A ver la tele Competirán en dos rondas En la primera Demostrarán sus habilidades Al recrear Algunos de los snacks Más queridos Icónicos Y absurdos Este botón Que se murió Este botón Guau Mamá no ¿Por qué no? Ya tienes que lo grabar Ya sé Ya es adolescente Mamá Déjame subir esto No No Pato No Ya 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 Mande Mira Chicas Hola Andamos aquí Andamos aquí En el centro Porque Faltan unas cositas Para ponerle al árbol Ya ven donde está trozadito Vinimos a comprar algo Para ver si se puede reparar Y también Vinimos a ver Las lavadoras Y secadoras Porque ya andamos viendo Para comprar Una Chicas Ay Yo te voy emocionada De ya tener mi centro De lavado otra vez Así es que ahorita Vamos para allá A la misma tienda Donde compramos el refri Y nos van a acompañar Para que vean con nosotros Pues los modelos Que tienen ahorita Y enseñarles también La tienda Donde compra el refri Porque no les había dicho En qué tienda lo compré A, B, C, D, E, F, G Hi there, Dex How's your door on me? The one you met At the campus day Wait till you see her You'll agree I'm a zoo, 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 zoo A, B, C, D, E, F, G Hi there, Dex Wait till you see her A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G My hometown, yeah I got a gas A, B, C, D Hi there, Dex How's your door on me? The one you met At the campus day Wait till you see her You'll agree I'm a zoo, 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 zoo Don't wanna boast But I got a gas Chicas, después de mil vueltas que dimos Ya nos vamos a proponer A arreglar Aquí Le di una medio limpita Ahí a la base Pero mi esposo llegó Por estas cosas Plástico la loca Que es como Una resina y así Que a lo mejor Es lo que le pone ahí Esa parte horrorosa Que tenemos ahí Y compró Creo que eso es cemento Para afuera Lo del lavadero Así es que Ahorita vamos a poner esto Por acá Porque esto no tiene que estar aquí Ahorita atrapié, chicas Por eso esto está ahí Vamos a ponérselos Por acá Miren mi cuarto Está totalmente limpiecito Acá le puse a mi esposo La macetita aquí Y esa canastita Porque él llega Y pone su cartera Las llaves y cositas así De él que traen los pantalones Y puse los dos cojincitos Ya los lavé Puse los dos cojincitos Ahí como más estilo navideño Y por acá puse esta plantita Que me dio mi amiga Mi revista Que voy a estar leyendo Y mi incienso Que ahorita prendí uno Eso Sigue todo como debe estar Ordenadito Excepto por los zapatos De mi esposo Del trabajo Pero todo sigue En buenas condiciones No ha puesto nada Él ahí Acá sí tengo ropa Que lavar Y como el bote Lo tengo con mi mamá No me lo traje Y pues la mochila De mi esposo Mande mi amor ¿Qué pasó? A ver Elías está comiendo Viendo ahí la tele A ver Opéralo Oh my God ¿Qué salió de ahí Pachi? Wow Voy a llevar esta agua sucia Con la que trapie Para el patio Para tirarla acá Ay chicas Perdónenme Pero no he limpiado ahí Tengo que ponerme A limpiar eso Pero he andado Con muchas cosas Y el trapeador Nos vamos a traer Para acá Porque Nada más me falta La cocina Pero mi esposo Está comiendo Y jugando Bueno Para ponernos A poner el arbolito Ya En lo limpio Quiero ya Acomodar acá Me muero Para acomodar Así que Voy a quitar Esto de aquí Las llaves Las llaves Esto que no va aquí Y vámonos para allá Quitamos también Una cosita Que teníamos ahí Para lo del megacable Y ahí Mi esposo Pues va a sacar Los taquetes Y va a resanar La pared Porque aquí Por el favor de Dios Más adelante Queremos tener la tele Y vamos a colgarle Esta a mi esposo Chicas Ya andamos Con el mere que tenga Del arbolito Aquí tengo un duende Un duende gigante Un duende gigante Miren ¿Dónde te llego amor? Al hombro Al hombro Si se preguntaban ¿Dónde me llega? Bueno ¿Dónde le llego a mi esposo? Al hombro Miren Está bien alto Las peluas Y ya vamos a empezar Lo que andaba buscando Chicas Miren Era esto Pero yo no sabía Que lo traía En la bolsa Que ya déjenme mostrar Esa corona Que está ahí Que está preciosa Nada más la necesito Como acomodar bien Y aquí están Todas las ramitas Del árbol Y también Teníamos Este Miren Este Que está súper bonito Que lo compré Ya lo último Me acuerdo El año pasado Y todas estas ramitas Que van arriba Del árbol Esas no las tenía aquí Las había acomodado Junto con el árbol Y la parte de arriba Ah ya la pusiste Ya la pusiste Ok Estas son las de abajo ¿Verdad? No más quiero saber Para que están instaladas Sí Esta corona Chicas Yo la compré En el bazar El año pasado Y se acuerdan Que no la pude poner Y lo demás Todo lo puse Eso sí Todo lo puse Y ahorita Vamos a ver Cómo queda Estamos muy emocionados Por nuestro árbol ¿Verdad mi amor? Ajá Pero Junta Esos Ah no Son las que va a usar Papá Para arreglar La parte de aquí De abajo Del árbol No Porque papá El que las usa Acuérdate Déjame limpiar Vamos a limpiar Allá La parte más De ahí De abajo Del arbolito Ya está Que les dé la limpiarita Así nomás Pero le falta más Chicas Y aquí es cuando Mi esposo Y mi hijo Se pusieron juntos A arreglar La parte Del arbolito Me gusta mucho Me encanta Verlos así Juntos No sé Es como que Es mi sueño Tener mi familia Que mi hijo Y mi esposo Se lleven así De bien Que él sea Realmente Un buen papá Un papá presente Un papá que está Con su hijo Que hace cosas Con su hijo Que lo respeta Que la verdad Que me encanta La relación Que tienen También Cuando hay que Poner mano dura Con elías En el aspecto De educarlo Y así También Omar Es un buen Papá Pero Hacen muchas Cosas juntos Juegan juntos Lo involucramos Tanto en las cosas De la casa Como nosotros Nos involucramos Perdón En los juegos De él Pero me encanta Me encanta Cuando se pone A hacer cosas Con nosotros Con papá De repente Se aburre Y se va a jugar Para otro lado Pero regresa Y así estamos Así es que Aquí los grabé Un poquito Haciendo esta manualidad Bueno Esta reconstrucción Del arbolito Porque Queríamos ver Si iba a funcionar Porque Ya nos dimos cuenta Que era la parte Última del arbolito La que se quebró Entonces Mi esposo dijo Que con esa Resina O Con la loca Es como una plastilina Que se hace dura Pero pues Tú la moldas A donde tú quieras Y con eso Vas pegando Y vas formando Lo que tú Vayas a hacer Lo que tú Vayas a restaurar O hacer algo Desde cero Está muy padre Y aquí mi esposo Pues estaba haciendo Todo ese show Todo ese show De estar arreglando El día se fue Un poquito para atrás Para jugar Pero pues Ahí andábamos Todos Apoyando En lo que se pudiera Y aquí pues Lo dejé solo A mi esposo Porque él sabía Lo que estaba haciendo Y yo no sé Ni que le estaba Echando ahí Y ya después Le he hecho otra cosa Bueno Él trató De arreglar Nuestro arbolito No sabemos Si queda bien esto Voy a tratar De este arbolito Seguirlo conservando Pero pues Si no Con el favor de Dios El próximo año Vamos a comprar Mientras mi esposo Trabaja Yo estoy aquí Tranquilamente Pero ahorita Me va a tocar A mí Hacer lo demás Él está arreglando Como ven Pues la parte De ahí Del arbolito Que se vea Descompuesto Vamos a ver Si le podemos Sacar jugo Y ya vemos Y acá viene Una araña Una araña Oye Elias Que loco estás Aquí está La Winnie Como siempre A un lado de mí Ay No No Qué loco Ese niño Barré un poquito Ahí El arbolito Chicas Pero mejor Me quedé pensando Que voy a barrer A lo último Porque si no Es un show Y ya que mi esposo Arregló la parte De abajo Nos esperamos Un ratito Por eso Vieron que se hizo Un poquito Ya más de noche Más de tarde Me puse A poner Todas las ramitas Para las que Son nuevas Mi árbol Tiene marcado Unos puntitos Así rojos Donde van Cada ramita Es de los árboles Más Antiguos Digo yo Porque es Ramita por ramita Ahora ya me he dado cuenta Que están En Como De tres en tres Las ramitas Y nada más Pones una Y se abre Pones otra Y se abre Sola Este no chicas Este es Ramita por ramita Irlo poniendo Ahí donde van Los hoyitos De cada Cada partecita Que se ve ahí Así es que pues Yo trato De ir Por el color Fue lo que Mi esposo Separó Hace ratito Había separado Por colores Las ramitas Y ya a mi se me hizo Ya más fácil Irlas poniendo Poco a poco Pero si me tengo Que fijar Porque hay ramitas Que no están Bien pintaditas Entonces Es donde batallo Y cambio Y pongo Y voy checando Donde tenga más Para ponerlo De frente Y bueno Pues ahí Fue cuando Nos dimos cuenta Que no iba a funcionar El poner ya Cosas ahí abajo Que ocupaba Secarse Un poquito más Así es que Puse las de arriba Porque esa Si se iba a detener Muy bien No le hacía falta Pues Arreglarlo Así es que pues Terminé con lo que pude Y lo de Abajo Pues vamos a ver Ahí mi esposo Estaba tratando De arreglarlo Un poquito más A ver que era Lo que iba A pasar Chicas Miren Vamos a tener Que cortar Este videoblog Hasta aquí Porque Le falta Secarse A lo que le estaba Haciendo a mi esposo Acá Le estaba arreglando Con ¿Cómo se llama Amor eso? Plastiacero Plastiacero Plasti loca Plastiacero Ahora me voy a tomar La cara Algo que Que se seca Como plástico Plastilina popsica Plastilina popsica Entonces La parte de abajo Ahorita que le quise poner Yo se me quiso venir Entonces dijo a mi esposo Que le hace falta Echarle un poquito más Y aparte esperar A que se seque Así es que vamos a dejar Este Arbolito Hasta mañana Para terminarlo Chicas Yo quería terminarlo ahorita Pero pues No se pudo Así es que bueno Nos vemos En un próximo vlog más Para que vean La terminación Del arbolito Bye 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 Bye